Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de estos que os gustan tanto Un unboxing de mi tienda de arte Os servirá para coger ideas que pronto van a hacer rebajas Venga, vamos a ello Bueno, lo primero que voy a enseñaros es esta caja de 10 compartimentos De la marca de ellos, mi tienda de arte Que mide 26,5 cm de ancho 17,8 cm y 4,2 cm de altura Por lo que está bastante bien, tiene bastante capacidad Y bueno, esta sería la hermana mayor de una que me compré anteriormente Que es esta de aquí, de color turquesa Que como veis ya he empezado a llenar con cadenitas de estas de bolas Y bueno, estas cajas las tienen en rosa, en turquesa Y creo que también las han sacado en blanco Así que bueno, que hay para todos los gustos ¿Qué más os enseño? Este spray Que me ha sorprendido gratamente porque pensaba que era mucho más pequeño Es de 400 ml Bueno, yo quería color amarillo pollito Pero como no había, pues cogí este Que también creo que me va a gustar bastante Vale, el color que nos quedaría sería este de aquí La quiero para pintar cajas de fresas Bueno, en su día ya pinté una de color blanco tiza Y bueno, la verdad es que me gustó reutilizar Las cajas esas de fresas Y bueno, como hay bastante pintura Me va a dar para bastantes cajas, me parece ¿Qué más? ¿Qué más? Luego este alfabeto de mi tienda de arte Que estas no son pufis, son pegatinas normales Y lleva, mirad, 489 piezas ¿Vale? Mogollón de piezas Vale, esto es genial para añadir títulos En los álbumes, en layouts Bueno, para lo que se os ocurra Para lo que queráis La verdad es que esto es un fondo de armario Que siempre va bien tenerlo Y bueno, la verdad es que está súper bien de precio Y por eso me lo cogí Siguiendo con los alfabetos Me compré esta preciosidad De la colección Mediterráneo de Lora by Lora Que lleva 29 piezas Y son los colores de la paleta de la colección Mediterráneo ¿Cómo no? Que todavía la tengo para estrenar Cuando la compré en su día Pero de este verano no pasa Que vamos, la voy a estrenar seguro Para el álbum de las vacaciones O bueno ¿Qué de este año no pasa? Vale, entonces con los papeles Y el alfabeto Pues puede quedar un álbum muy muy chulo Venga, vamos a ver más cositas Luego me he comprado este sobre Transparente Bueno, que es de la marca de ellos Mi tienda de arte Que ya me he cogido algunos opacos Pero me gusta mucho más en transparente Porque así veo enseguida lo que hay dentro Y bueno, pues A mí al menos me va muy bien Para poner los papeles de colecciones Que tengo a medias O que tenga muchos trozos ¿Vale? Y quiera tenerlos bien controlados Pues eso Y además está súper bien de precio Creo que valía poco más de un euro Así que bueno, vale la pena Como os debéis imaginar Como son para papeles de scrap Pues miden Miden más de 30 Tanto de ancho como de alto También me he comprado También me he comprado unas anillas Estas son de 17 milímetros de diámetro Y van 12 unidades ¿Vale? Son metálicas Y bueno, estas anillas las quería Para encuadernar cosas de bastante grosor Que no puede hacerse cosiéndolo O haciendo la típica estructura de espina De cuando hacemos un álbum ¿Vale? O sea, más que nada Pues si quiero hacer algún cuaderno Alguna libreta Porque yo no tengo la Finch Entonces he pensado Que de momento haré los agujeros Con la Cropa Dail Y usaré las anillas estas Valen unos 4 euros aproximadamente Este paquete A ver, no son baratas Pero se ven de buena calidad Estas son de la marca Rahel Que es alemana Y bueno, eso Ya haré algún proyecto con ellas Para que las veáis Y diréis ¿Por qué las cogéis de 17 de diámetro? Pues porque Tampoco voy a hacer una libreta Súper, súper alta Entonces estas son las más pequeñas Que existen O al menos que yo encontré En la web de mi tienda de arte Y ya por último Ahora viene la joya de la corona He comprado esta mini guillotina De We Are Nemore Keepers Que bueno, ahora en mi tienda de arte La tenían rebajada Bueno, de hecho Desde hace ya un tiempecillo Que la estaba viendo rebajada Y pensé Bueno, voy a cogerla Antes de que se terminen Pero bueno Ayer miré Y todavía les quedaban O sea que si queréis Aprovechar Tenéis el link De todos los productos Abajo en la cajita De descripción del vídeo Si compráis a través De mis enlaces Muchas, muchas gracias A vosotros no representa Ningún coste añadido Y a mí me ayuda A seguir con el canal Así que muchas gracias Si compráis desde allí Y bueno, volviendo a la guillotina Me compré la pequeña Porque ocupa menos que la grande Pero aún así corta Hasta 22 centímetros Que está muy bien Y puede cortar de grosor Hasta tres cartulinas a la vez Como se veis El corte en las guillotinas Es perpendicular al papel A diferencia de la cizalla Por lo que el corte Con las guillotinas Es más limpio Que con las cizallas ¿Por qué? Porque con las cizallas Ya hace mucho tiempo Que estamos utilizándolas De tanto ir rasgando Pues al final La cuchilla Se desafila Y al final Ya no quedan bien Los cortes Venga Voy a abrirla con vosotras Que me hace ilusión Ya abrirla Bueno La verdad es que me parece Una monada Mucho ojito con esto Si hay niños en casa Por favor Ojito A ver Vamos a hacer una prueba Iba a decir en directo No, no estamos en directo Pero bueno A ver si quiero cortar esto Como veis Corta sin ningún esfuerzo Como si fuera mantequilla Así que bueno De verdad que os la recomiendo muchísimo Como veis Lleva pulgadas Aquí a la parte de arriba Aquí están los centímetros Y toda ella Lleva una cuadrícula Para ayudarnos a alinear El papel La cartulina En la guillotina Y bueno Hasta aquí el unboxing De mi tienda de arte Espero que os haya gustado No olvidéis darle a like Y suscribiros al canal Porque a mí me ayuda mucho A seguir creando contenido Y bueno Gracias por ver el vídeo Hasta luego